Y ya para cerrar esta noche, lo que les decía, donde ya toda la preparación, las ideas, los sueños, las expectativas se convierten en nuestras memorias. Señores y señores, cierra la casa, cierra una amiga, una socia, una cómplice. Entonces, damas y caballeros, por favor, un gran aplauso para Amaranta. Andrés de Alarcón y Hernán Ergueta son sus músicos. Ya los hemos escuchado y nos van a deleitar con el cierre. Amaranta ¡Gracias! 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 ¡Amane para dancer! ¡Amane para dancer! ¡Amane para dancer! ¡Hernández que está a ustedes todos! ¡Y Andrés Ganador! Bueno, nosotros somos el equipo Duntac Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con todos los artistas que nos han acompañado de verdad, muchísimas gracias y vámonos ¡Con nuestro gran cierre!